Nos hicimos presentes en la plaza Urquiza para decir basta a la violencia contra la mujer, para conmemorar un día más, día de la eliminación, día internacional por la lucha contra la eliminación de la violencia contra la mujer. Así que bueno, nos sumamos con toda nuestra folletería, nuestra información, para decir basta, para decir que este flagelo no lo suframos más, para que las mujeres salgamos a la calle a denunciar y para que si conocemos a alguien que sufre violencia también lo pueda hacer y podamos hablar con nuestros amigos, nuestros vecinos y nuestras familias sobre el tema. Debemos estar presentes, acompañando a nuestras compañeras que son víctimas de violencia, acompañando a sus niños que son también víctimas de violencia, la mamá es golpeada y el niño está presente. Nosotros hemos decidido hacer un proyecto que tiene que ver con lo artístico porque hemos usado la técnica de grabado y hemos tratado de difundir la violencia en el noviazgo, digamos que nos dio cuenta que había muchos casos en la escuela. Así que hemos hecho una campaña de difusión en el barrio, hemos salido con los carteles, con los volantes y con globos de colores para difundir a través de lo artístico esta problemática. Nosotros con los chicos trabajamos durante todo el año, tanto de nivel inicial, primario y secundario, realizando jornadas, talleres sobre la violencia de género, también le dimos participación a los padres porque creemos que es muy importante, digamos, que se tenga en cuenta la violencia que se transmite a los niños desde la familia, desde el entorno familiar. Estamos trabajando en visibilizar, en visibilizar la problemática para que la gente se anime a denunciar y sí, la verdad es mucho, es mucho la denuncia. Creo que la sociedad en su conjunto se ha comprometido a trabajar para que decir basta la violencia y creo que eso es muy importante y es en lo que venimos trabajando y es un compromiso que vamos a seguir asumiendo día a día.